Hola, hola mi gentita, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue el partido entre Melgar vs. Universitario. Esto por el torneo de reservas. ¡Vamos! Semifinal, señores, semifinal. Llegábamos al estadio, llegaba al estadio para poder presenciar un partido que teníamos que darle vuelta. Habíamos perdido 4 a 1 en la semifinal de ida, allá en la ciudad de Lima. Bueno gente, pero estábamos con mucha fe. ¿Teníamos para ganar? ¿Tenemos futbolistas? ¡Claro que sí! La idea era revertir el 4 a 1. Pero vamos, ahí los leones ya estaban entrando en calentamiento. Y la verdad que sí, teníamos para hacer goles, teníamos para hacer un gran partido. Y bueno, aquí entrando ya pues a la cancha, vamos con todo, vamos leoncito. La verdad que había muchísima gente que asistió al estadio. También un domingo familiar. Una semifinal, torneo de reservas. ¿Podríamos llegar a la final si podemos ganarlo? ¿Podríamos ganarlo? ¡Claro que sí! Por eso estamos aquí con toda la fe. ¡Vamos, vamos! ¡Cantando! ¡Vamos, leones! ¡Vamos, vamos! Hoy le damos vuelta el partido. Habíamos perdido 4 a 1 en Lima. Una vez más lo vuelvo a repetir. Pero estamos de locales y el local se hace respetar. ¡Claro que sí! Esto es Arequipa, señores. Esto es Arequipa. Y la gente gritaba y alentaba, como siempre. Un bonito marco, la verdad. Un bonito marco. Un bonito espectáculo también para poder presenciar. ¡Y vamos! Teníamos el primer tiro de esquina. Aguinaga, centra. Lejos, muy lejos. No llevó ningún tipo de peligro esa pelota. Pero creo que lo más peligroso fue este tiro libre de Bruno Portugal. Por lo menos en el primer tiempo. Tiraba. Fuera. ¡Vamos! Por encima del travesaño esa pelota. Y todo el partido fue casi así. Hasta que llegamos más o menos al minuto 85, si no me equivoco. Teníamos la gran chance de poder meter al menos un gol. ¿Quién se para frente a la pelota? El 9. ¡Vamos! ¡Vamos, Brunito! La gente gritaba, alentaba. ¡Vamos, Brunito! ¡Pégale con fuerza! ¡Sin piquecito! ¡Vamos, fuerte! ¡Al palo, señores! ¡Al palo! Hoy, lastimosamente, no fue el día para nuestros leones. Seguramente ya van a tener revancha. Pero así terminaba el partido. Obviamente, celebrando por los cremas ahí. Tirados en el piso y todo. Porque una vez más, bueno, no sé si una vez más. Pero llegaban a la final. Si nosotros ganábamos, obviamente, llegábamos al final también. Pero era un poquito complicado revertir un 4-1. Por lo menos hacer un 3 goles. Pero bueno, así terminó el partido. La gente retirándose. Hay hinchas, obviamente, que estuvieron un poco molestos. Porque de repente entendieron que hay algunos jugadores que no le metieron todo. Pero bueno, este es un partido de reservas. Los leones son jóvenes. Están para que ganen experiencia. Y este tipo de partidos los ayudan. Más alentando. Y bueno, gente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño resumen. Y nos estaremos viendo en la próxima. Bye, bye, bye. Bye, bye.